Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un video más de este canal y vamos a hablar de los mejores jugadores que puedes encontrar, jóvenes promesa, en la liga argentina. Así que no te pierdas como tal este video porque te estaremos dando algunos tips para poder fichar jugadores en tu modo carrera. Así que comencemos con el video. Vamos a comenzar con las posiciones que encontramos. Empezamos con el portero Lautaro Morales que está en el club atlético Lanús. Tiene 21 años y es un joven promesa, recomendable. Vámonos con Agustín Lagos que tiene una posición de medio derecho o lateral derecho. Este está en el atlético Tucamán y tiene la posibilidad de ser importante si entrenas adecuadamente. Vámonos con Gastón Ávila que es un defensa central o lateral izquierdo. Está en Rosario Central con 19 años. Valentín Barco de Boca Juniors tiene 16 años y es un lateral izquierdo. Julián Audet está jugando en el atlético Lanús con 18 años. Tiene estadísticas muy buenas. Puede ser lateral izquierdo o contención. Seguimos con Alexandro Bernabéi. Está jugando como tal en el atlético Lanús. También tiene 20 años. Es un joven promesa. Sus posiciones son defensa izquierdo, extremo izquierdo y medio izquierdo. Seguimos con Alan Varela que es un medio ofensivo. Una contención. Está jugando como tal en el Boca Juniors. Y tiene 20 años. Seguimos con Cristian Vega que está jugando en el club atlético Central Córdoba con 27 años. Es ya no es tan joven promesa. Pero tiene esa cualidad de ser importante. Puede ser como tal un contención. Seguimos con David Ayala que está jugando en Estudiantes de la Plata. Tiene 18 años y es un contención. Seguimos con Leonardo Heredia que está jugando en el atlético Tucamán con 25 años. Y puede jugar en tres posiciones. Como tal medio derecho, centro delantero y medio izquierdo. Continuamos la lista con Fausto Varela que puede ser como tal contención. Y está jugando en Argentinos Juniors y tiene nada más 21 años. Seguimos con Cristian Medina que está jugando en Boca Juniors. Puede ser contención y tiene 19 años. Continuamos con Lucas González que está jugando en el club atlético Independiente con 21 años. Y juega como contención. Seguimos con Enzo Fernández que está jugando en el River Plate. Tiene solamente 20 años y juega como contención. Seguimos la lista con Agustín Ursi que está jugando en el atlético Banfield. Tiene tres posiciones como tal medio izquierdo con contención y medio derecho con tan solo 21 años. Seguimos la lista con Ala Velasco que está jugando en el club atlético Independiente con 18 años. Tiene tres posiciones como tal medio izquierdo, extremo izquierdo y centro delantero. La lista continúa con Carlos Alcaraz que está jugando en el club Racing Club. Tiene tres posiciones como tal es la de medio ofensivo, contención y medio izquierdo con tan solo 18 años. Continuamos la lista con Matías Rojas que tiene 25 años, ya no es tan joven. Está jugando en tres posiciones como tal es la de contención, medio ofensivo y medio derecho. La lista continúa con Jorge Carrascal que tiene 23 años, es colombiano, tiene dos posiciones, medio ofensivo, medio izquierdo y está jugando en el River Plate. La lista continúa con Tiago Almada que está jugando en Vélez Outfield. Tiene tres posiciones, medio ofensivo, extremo izquierdo y extremo derecho. Tiene 20 años y tiene cuatro rasgos. Seguimos la lista con Pedro de la Vega, un excelente extremo tanto derecho como izquierdo y mediocampista derecho. Tiene tan solo 20 años y está jugando en el club atlético Lanús. Seguimos el listado con Ricardo Centurión que está jugando en Vélez Outfield. Tiene tres posiciones como tal, extremo derecho, medio ofensivo, extremo izquierdo. Tiene 28 años, ya no es tan joven pero te puede servir como un referente para tu modo carrera. Seguimos con Lucas Arellano que tiene 21 años, es extremo derecho, tiene dos rasgos y está jugando en Vélez Outfield. Bueno, seguimos el listado con Facundo Farías, está jugando en Colón Santa Fe. Tiene tan solo 18 años, tiene cuatro rasgos y dos posiciones como son la de delantero. Y por último terminamos con Franco Orozco que tiene 19 años. Está jugando en el club atlético Lanús y juega dos posiciones como tal, extremo izquierdo y el extremo derecho. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si quieren saber más jóvenes promesas de varias ligas, aquí los estaré leyendo en los comentarios. Así que hágamelo saber qué les está pareciendo el contenido. Y pues aquí les estaré dejando más contenido por si se quieren pasar a ver más contenido del canal. Suscríbanse si no lo están porque es totalmente gratuito, porque estaremos mostrando todo lo relacionado con FIFA 22 para sus modos carrera. Así que estaremos al pendiente con más videos. Y pues aquí estaré leyendo tus comentarios. Nos vemos después.